¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos en un video de Gears of War 2 Ya es un número 2, ni siquiera vamos a estar hablando en esta ocasión de Gears of War 4 ni nada por el estilo Porque si recuerdan hace algunos días yo subí una especie de video intentando hablar un poco sobre el posible futuro de Gears of War 2 Y Gears of War 2 Ultimate Edition A lo largo de estos últimos días, estas últimas semanas pues hemos tenido varios indicios de que Gears of War 2 desgraciadamente no va a ser remasterizado por lo menos en el futuro inmediato Lo cual hace que pues muchos nos entristezamos ¡Puta madre! ¿Cómo se dice eso? A ver, no hay pedo güicho, búscale en Google güey Bueno según San Google si se dice entristezcamos así que no hagamos esa madre por favor Porque resulta ser que hace escasos minutos resulta que The Coalition confirmó y sacó a la luz que Gears of War 2 ha sido retocado y ha tenido sus mejoras para las personas que tengan Xbox One X Acaban de lanzar un parche que hace que las mejoras gráficas en los usuarios que tengan Xbox One X serán notorias a partir de ya No es un Gears of War 2 remasterizado, ni es un Gears of War nuevo, ni nada por el estilo Es el mismo Gears of War 2, solo que con la variante de que ahora está optimizado para que se vea más chulo en la Xbox One X Supongo que pues alguna cantidad de usuarios que tengan esta consola pues podrán disfrutarlo Yo en mi caso personal realmente ahorita no puedo, la patria ha andado un poco pobre Esperemos que algún futuro pues se pueda probar, realmente no es algo que me urja, es la misma historia de siempre Pero si bien si podemos notar que esto puede ser un estudio de mercado por parte de The Coalition ¿Por qué les digo esto? No solo remasterizaron los gráficos, ok, por así decirlo Porque remasterizar es una palabra que está mal usada Pero es el término que vamos a ocupar, ok O sea, no solo mejoraron los gráficos para la consola Sino que también dejaron gratis todos los DLCs y el contenido de Gears of War 2 para todo el público ¿Eso qué te dice? Eso, eso me causa a mí una sensación de emoción Porque para el que sea un poquito pues lento, ¿no? En esta cosa del pensamiento Pues déjenme decirles que esto puede ser algo muy significativo para el futuro de la remasterización posible de Gears of War 2 O para algunos cambios que hagan en Gears of War 4 O para una gran entrega de Gears of War 5 Ahorita les voy a explicar por qué pienso esto Y es que sencillamente si nos vamos un poquito y retrocedemos en el tiempo Resulta ser que también los DLCs de Gears of War 3 estuvieron o están, no sé si sigan Totalmente gratuitos Los DLCs que se pedían y se solicitaban para poder jugar en el multijugador Ciertos modos que se requerían con el Season Pass Pues ya no son necesarios comprarlos Ahora simplemente están gratis ¿Esto qué nos dice? Pues puede ser que esto sea un estudio de mercado por parte de Microsoft o de Qualation Para ver si la gente le interesa regresar a las raíces de Gears of War Y realmente Gears of War 4 no está dando el ancho Si muchas personas regresan a Gears of War 2 ya con todo el contenido regalado Aparte, para los que tengan la consola chingona Poderlo jugar mejor que antes Pues podría significar que toda la comunidad va a regresar a jugar un gran título como Gears of War 2 Eso lo demostraremos haciendo un gameplay de Gears of War 2 en 2018 Porque esto créanme que va a ser un cambio muy grande Ya que ahora por fin tendremos unas listas más llenas en la actualidad en el multijugador Por lo menos, aparte de que pues mucha gente va a volver a jugar la campaña y todo eso Pero yo me voy por la teoría de que todo esto podría ser un estudio de mercado hecho y derecho Por parte de Qualation para ver que tanta parte de la comunidad es capaz de regresar a Gears of War 2 O fue capaz de regresar a Gears of War 3 Y ver que tan malo es en realidad Gears of War 4 en comparación con las otras entregas De aquí pueden sacar varias mecánicas para implementar en Gears of War 4 O mejorar el desarrollo de Gears of War 5 E incluso me atrevo a decir que si ven que bastantes personas regresan a Gears of War 2 Yo les puedo asegurar que si no son pendejos Porque saben que esto puede ser un dineral bastante bueno El remasterizar Gears of War 2 y hacerlo bien No quizás en el futuro inmediato Pero hay una posibilidad bastante, bastante grande De que si ven que esto les da resultado Quizás en menos de un año podamos tener noticias y fechas Para Gears of War 2 Ultimate Edition Hace algunos días hubo una filtración entre comillas Sobre la beta de Gears of War 2 Que fue hecha por P. Carmine El mismo cabrón que tiene una habilidad tan grande Para hacer estos montajes y estas imágenes que se ven tan reales Que la verdad te quedas, Dios mío, impresionado Porque hace un trabajo muy, muy, muy chingón P. Carmine, su canal va a estar aquí abajo en la descripción Si no saben de qué es lo que les estoy hablando Pero él hizo esta filtración, por así llamarla Que no era una filtración sino que fue un montaje hecho por él De la posible beta de Gears of War 2 No subí ningún video porque la verdad es que ya había bastante mame dentro de YouTube Ya habían bastantes que habían subido sus teorías locas Creo que hasta Mumuleche quiso revivir con este tipo de cosas No creo que lo logre Pero pues no subí video de esto No es una filtración real, es fake Pero lo que les estoy diciendo aquí es que créanme Si alguno de ustedes ha estudiado un poquito de capitalismo puro O sabe un poquito de los conceptos de la economía Sabrán que esto puede ser un estudio de mercado Para poder iniciar la elaboración de un Gears of War 2 remasterizado O poder mejorar el desarrollo de Gears of War 5 Yo lo dejo ahí para todos ustedes Díganme qué opinan en la caja de comentarios Porque la verdad es que esto es un tema bastante controversial Dentro de la comunidad de Gears of War Y la verdad es que es algo que me pone bastante contento Y bastante excitado De pensar que estamos a la vuelta de la esquina De poder tener una remasterización de un gran título Como fue Gears of War 2 en su momento También de igual manera pues si este video tiene bastante apoyo Subiremos a la brevedad del video que les digo De jugando Gears of War 2 y todo eso Para ver si hay algún cambio con el multijugador Que pues yo supongo que muchos usuarios van a regresar ahí Por lo menos yo les digo y los invito a que regresemos un rato Por lo menos vamos a darle un mes a este juego Para poder entretenernos una vez más Porque también yo supongo que si le van a dar tantito cuidado a esta cosa Llegarían a meter servicios de multijugador en línea Me refiero a servidores y cosas así Que pudieran disminuir el lag que ya hay de por sí Aunque no creo Yo creo que vamos a seguir con el sistema de host y todo eso Tal y como está en Gears of War 3 Porque eso no cambió Pero yo sí creo que vamos a encontrar las listas Bastante, bastante más llenas Para poder echarnos unas partidas de multijugador Yo por lo menos si lo voy a hacer Me voy a dar mi vuelta por ahí Y de hecho voy a estar jugando en twitch.tv Diagonal el gamerwitcho en estos días Un rato de Gears of War 2 Para que todos puedan jugar Los que no tengan el juego descarguenselo Descárguenselo No sé si esté gratis Bueno en sí está con el Xbox Game Pass Pero si no pues es Gears of War 2 Consigan un codiguito ahí De los cabrones que compraron Gears of War 4 físico Y que les regalaron el juego Y ahí pues quizás tengan su chance ¡Gracias! ¡Gracias!